Música 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 En aquella noche muerta en la calle a esperar En esa vida me saldría de poder de ser un hombre Que haya sido tu compañera En esa vida me saldría de poder de ser un hombre Si no te supe la mano para por ti Quiero que la boca me saldría Si no te supe la mano para por ti Si no te supe la mano para por ti No, 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 no Con los sueños juntos, con el bebé, 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 con los sueños juntos. Me veo muy atrás por un instante, y no te voy a estar así, no te voy a estar así. Te voy a estar así, no te voy a estar así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!